Estamos todos disponibles, lo hemos dicho, para repartir esas personas y atenderlas lo mejor posible, pero inmediatamente tenemos que sentarnos todos, y el Estado el primero, porque el Gobierno de España es quien maneja los recursos y quien tiene las competencias en política de asilo, y en cambio, insisto, hemos estado las ciudades solas, absolutamente solas, poniendo recursos propios del presupuesto municipal, que es el más pequeño de todos, comparado con los gobiernos autonómicos y el estatal, y estamos sufragando con nuestro propio presupuesto la atención jurídica, los servicios básicos, las pensiones, y la verdad, o sea, necesitamos que los recursos europeos destinados a asilo e inmigración sirvan para lo que tienen que servir, que es para atender dignamente a estas personas, darles permisos temporales de trabajo para que puedan trabajar, pagar impuestos, incorporarse a la sociedad, vivir dignamente, y evidentemente fomentar un modelo de convivencia que sea bueno para todos, para nosotros y para las personas que llegan huyendo del horror.